Vamos ahora a hablar de lo que fue ayer, esta jornada, en donde acudió el presidente Castillo al Congreso de la República. Estamos con Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. ¿Cómo está, señor Rota? Muy buenos días. Muy buenos días, señora Huerta, señor Villarreal. Buenos días. Si me permite, por favor, quisiera expresar la solidaridad en esta institución con las familias, las personas damnificadas por esta tragedia que nos recuerda las carencias y los vacíos y los problemas que tiene nuestro Estado a todo nivel para poder atender este tipo de situaciones tan dramáticas. Coincido plenamente con lo que ustedes señalan. Esto debió haberse tocado con más urgencia por parte del gobierno el día de ayer mismo. Así es. Sin embargo, los hechos se dieron y ahora lo que corresponde es analizar. Y en líneas generales, así como una mirada inicial, ¿qué le pareció este ejercicio de la democracia? Pero me refiero a las repercusiones políticas, ¿no? ¿Cómo evaluaría la presentación y el mensaje del presidente ante el Congreso de la República? Bueno, como mucha gente, teníamos expectativas de lo que podría pasar. Durante el día había habido muchos rumores, muchas expectativas. El propio hecho de no postergar la visita a Pataz hacía pensar en que esto parece que va a ser muy fuerte lo que se viene, ¿no? Y sin embargo, no se jugó esa carta, ¿no? En la carta estamos hablando del adelanto de elecciones, ¿no? Y como ha enunciado el ministro, el primer ministro, estaba pensado hacerlo y al final no se hizo, ¿no? Lo cual, entre paréntesis, abre un frente de discusión más. Y es que si se supone que el mensaje es aprobado por el Consejo de Ministros y luego el presidente decide no hablar de algo, hay un problema. Me parece que ahí se necesita un poco más de explicaciones del lado del gobierno sobre este capítulo en particular, ¿no? Samuel, ¿qué hubiese significado que el presidente presente esta propuesta de adelanto de elecciones? Por lo que hemos escuchado en la justificación del premier Aníbal Torres, parece como que fuese una especie de condicionamiento, ¿no? Hacia el Congreso, una oportunidad más para establecer el diálogo y acabar con las confrontaciones. ¿Qué hubiese significado? ¿Qué lectura le da eso? ¿Qué lectura política le da a esa decisión? Bueno, sí, eso es lo que parece que se está, lo que se ha jugado finalmente ha sido un ofrecimiento de un pacto de no agresión, ¿no? Este, una, digamos, un reencauzamiento de las relaciones entre ambos poderes del Estado. Eso, digamos, tiene, está por verse finalmente qué va a pasar con dos cosas. Uno, las interpelaciones que hay hoy día, ¿no? Y dos, la propia discusión sobre la vacancia en un par de semanas. Pero, este, de darse, digamos, de aceptar el Congreso este ofrecimiento de estabilidad precaria, pues, claro, hay un lado positivo y es que bajaría la tensión. Pero hay un lado que a nosotros nos preocupa mucho y es que, por lo que hemos visto en estas semanas y meses, hay varias confluencias entre ambos poderes del Estado ya, más allá de las tensiones, que tienen que ver con todas las contrarreformas que se han ido aprobando. La contrarreforma en el caso de la educación superior universitaria, la contrarreforma de transporte, contrarreforma política de hace unos días. La posible contrarreforma en la colaboración eficaz. Son anuncios de lo que podría ser este pacto de no agresión o más bien un pacto de un acuerdo por las contrarreformas, ¿no? Y ciertamente sería muy preocupante. ¿Cree usted que con este mensaje se neutraliza entonces, bueno, no habían los votos, de hecho, para una vacancia, pero ya entonces estos afanes que venían de la oposición van a neutralizarse aún más? Le pido, por favor, que me responda tras la pausa. Estamos con Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. Escuchamos los titulares. 37 minutos. Continuamos aquí en la rotativa del aire conversando con Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. Aquí, bueno, hablar del futuro es especular, pero han neutralizado aún más estos afanes de vacancia que tiene la oposición. Sabíamos que no iban a llegar a los votos, pero a ver, nunca se sabe. Pero, ¿ha sido efectivo en ese sentido este mensaje? Sí, pues nunca se sabe aquí esto probablemente haya sido efectivo para esta oportunidad. No estaría tan seguro, ¿no? Finalmente, el voto del señor Pariona de Perú Libre llama la atención y llama la atención que la bancada de Acción Popular en pleno haya votado a favor de la admisión. Bueno, estamos hablando de la admisión, pero son votaciones que llaman la atención. Había cuenta de cómo estaba el conteo antes de ello, ¿no? Ahora, no olvidemos que en nuestro país en cualquier momento aparece un nuevo indicio, aparece una nueva pista, aparece un nuevo testimonio que puede darle fuerzas renovadas a estos impulsos embacadores. Entonces, ese es un elemento de incertidumbre que está ahí, ¿no? Siempre presente. Y sobre esto, pues el discurso del presidente de ayer ha quedado muy, muy corto, ¿no? Y aquí ya entramos al tema claramente del abordaje del tema de corrupción en el discurso de ayer. Y ahí lo que se ve es una disociación muy evidente entre las palabras y los hechos. Los hechos los conocemos todos, han sido expuestos en la prensa, están recogidos en los testimonios de Karenín López, en fin. Pero el discurso ha sido un discurso que a su vez ha mostrado un desbalance muy fuerte entre la queja, ¿no? Ha habido mucha queja con respecto al retraso de los procesos, a Lava Jato, a Odebrecht, que no hay sentencias, ¿no? Pero no ha sido acompañado con medidas ni con explicaciones. Samuel. Las explicaciones del presidente han sido el tiempo me dará la razón, ¿no? Que puede tener razón, ya puede ser cierto. Las investigaciones podrían efectivamente absorberlo. Pero el asunto es que eso va a ocurrir de aquí a unos años, ¿no? Pero mientras tanto, la imagen presidencial se ve constantemente bombardeada por estos escándalos y por estas pistas, evidencias, indicios, ¿no? Entonces, ahí hay un problema muy serio. Y además, como digo, esto no se ha acompañado de medidas concretas. Ha sido muy pobre en materia de medidas. Samuel, ¿ha notado usted una contradicción en el mensaje del presidente? Por un lado, quiere tender puentes, trabajo conjunto con el Congreso, acabar con las disputas, pero también se ha referido a un sector del Congreso. Evidentemente, hablamos de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, que desde que comenzó esta gestión gubernamental ha buscado sacarlo de la presidencia. Entonces, ha habido una alusión directa a determinado sector del Congreso y también a organismos del Estado, y Poder Judicial también. ¿No nota una contradicción ahí? El Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, ¿no? También ha sido directo el Tribunal, la propia Junta de Fiscales, en fin. Claro, parece que el mensaje de esta oferta de acuerdo, de pacto, es con un sector menos recalcitrante, digamos, con el sector que puede transar en estos afanes vacadores. Hay un grupo que sin duda está con lo de la vacancia desde antes que asuma el gobierno y difícilmente va a negociar cualquier cosa con ellos. Las confluencias que puede haber en votaciones a favor de contrarreformas son simplemente coincidencias de intereses, pero no productos de acuerdos o negociaciones que sí pueden darse en otros sectores del Parlamento. Entonces, esto pareciera que está orientado hacia estos sectores el mensaje del día de ayer, que finalmente es el sector que le va a dar la estabilidad y asegurarle o garantizarle un tiempo más el oxígeno, ¿no? Sí, una respuesta muy concreta para regresar sobre un detalle que dijo inicialmente. Esto que después dijo el primer ministro, ¿no? Que admitió que efectivamente se había discutido un proyecto de ley para convocar a elecciones generales. Es decir, el nos vamos todos, finalmente quedó en nos quedamos todos. ¿Ese le parece el mensaje final? Sí, nos quedamos todos y sigamos contrarreformando todo lo que podamos. Ese es el mensaje que queda. Eso último es duro para el país. Eso último es duro para el país, sin duda. Es lo que estamos viendo, lamentablemente, ¿no? Sí, estaríamos hablando de una complicidad silenciosa, ¿no? Probablemente. Bueno, Samuel Rota, director ejecutivo de Proética, estuvo con nosotros estos minutos. Le agradecemos muchísimo. Tenemos 7 y...